... Terrible suceso en este tercer día del 2024. Una mujer de 75 años ha fallecido esta madrugada... ...en un incendio registrado en su casa. Ha ocurrido en Logroño, en el número 4 de Avenida de Madrid. Hacia la una de la madrugada fue cuando los bomberos fueron alertados. Los bomberos extinguieron el incendio y después descubrieron el cuerpo de la mujer. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es miércoles, 3 de enero. El año no ha comenzado bien tampoco en el Hospital San Pedro. Urgencias, el servicio está colapsado. Ayer hubo pacientes esperando durante horas dentro de las ambulancias. Cuatro horas el paciente dentro de la ambulancia en lugar de estar atendido en el servicio de urgencias. Tenemos una falta de previsión, una mala gestión del servicio y falta de personal. Hay personal médico de vacaciones, epidemia de COVID y gripe y según varios sindicatos profesionales... ...la falta de previsión ha provocado que ahora mismo haya pacientes por los pasillos esperando ser diagnosticados. Las ambulancias tardan horas en poder desalojar a sus ocupantes. En plena celebración de Actual ponemos también el sello riojano en el festival. Los riojanos Norwin y Yen de Niko actúan por primera vez en Actual. Ambos están agradecidos y con ganas de mostrar su talento ante un público exigente. Y ya se acercan los Reyes Magos. Llegarán este viernes a Logroño en helicóptero como es tradición. Y lo van a hacer este próximo viernes sobre las 10 y media de la mañana en unas gaunas a foro completo. Un total de 13.600 espectadores. 16 puertas abiertas desde las 9 de la mañana. Por cada una de ellas accederán como máximo 850 personas hasta llegar a esas 13.600 para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus majestades participarán además por la tarde en La Cabalgata. Un evento que podrán seguir en directo en TVR y que este año se estira un kilómetro al pasar por San Antón y por las 100 tiendas. En deportes, la Sociedad Deportiva Logroñés ya está preparada para saltar mañana, tajonar y ganar a Osasuna B. Es el objetivo de los blanquirrojos que a partir de las 9 de la noche jugarán ante un rival que les aventaja únicamente en tres puntos. Los de Logroño necesitan volver a saborear un triunfo que les aleje del descenso. Indudablemente, también son conscientes de que el rival, a pesar de ser un rival fuerte en su casa, está a tres puntos. Y si tenemos la capacidad de conseguir la victoria, que a eso vamos, pues estaríamos empatados con ellos. Por tanto, bueno, es un punto de partida yo creo que muy bueno y vamos a intentar demostrar que el equipo es capaz de hacer frente y de poder ganar. Una mujer de 75 años ha perdido esta mañana su vida en un incendio registrado en su vivienda en Logroño. Ha ocurrido en el número 4 de Avenida de Madrid, hacia la una de la madrugada. La policía judicial está investigando y todo apunta a que ha fallecido por inhalación de monóxido de carbono. Terrible noticia y además, como les hemos contado en titulares, el año tampoco ha empezado bien en el Hospital San Pedro. Situación muy complicada para el sistema sanitario de la comunidad. Profesionales y organizaciones sindicales denuncian la saturación y el colapso en urgencia de San Pedro. Un servicio muy tensionado estos días por la alta incidencia de infecciones respiratorias. Ayer hubo pacientes esperando durante horas en el interior de las ambulancias. La gripe y el COVID han vuelto a saturar las urgencias del Hospital San Pedro. Hoy ha mejorado algo la situación, pero se están viviendo horas complicadas en la sanidad riojana. Un caos que se viene repitiendo año tras año por falta de previsión. No puede ser que haya ambulancias que no puedan sacar los pacientes para que sean atendidos. Y luego encima esas ambulancias con los pacientes dentro resulta que tenían llamadas de otros pacientes que no podían ser atendidos. Y es que ayer hubo pacientes esperando durante cuatro horas dentro de las ambulancias ante la imposibilidad de ser debidamente atendidos en el interior del hospital. Cuatro horas el paciente dentro de la ambulancia en lugar de estar atendido en el servicio de urgencias. Tenemos una falta de previsión, una mala gestión del servicio y falta de personal, hace falta personal. Y es que los pacientes riojanos acuden en muchas ocasiones a urgencias porque les resulta imposible obtener una cita rápida en su médico de atención primaria. Efectivamente, la situación ahora mismo es caótica, caótica en general, tanto en atención primaria como en urgencias. Hay que mejorar las condiciones de trabajo, la política sanitaria del gobierno de la Rioja tiene que ser una política que atraiga al personal, mejorar la situación, la gestión de espacios, la gestión de servicios, mejorarlo en general. El sindicato insiste en mejorar la planificación y aumentar el personal para poder solucionar un problema crónico que se repite cada invierno. Para hacer frente a la carestía de la vida es importante contar con un salario digno y un trabajo. Y ya podemos hacer balance del año 2023. La Rioja ha acabado el año con 13.315 desempleados, personas que quieren trabajar y no pueden. Diciembre no fue un mes especialmente positivo, pero el balance del año sí lo es. Se ha logrado reducir la bolsa de parados un 7%. La tasa de paro en la Rioja se fija en el 8,25%. Somos la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de paro de España y a casi a 3 puntos, 2,97 puntos porcentuales de la tasa de paro nacional, que es del 11,22%. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos. Como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y fíjense, la Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha tomado declaración a una tercera por 13 robos en empresas de la Rioja Alta, en los que llegaron a sustraer 4.500 litros de gasoil y material valorado en 48.000 euros. Además se llevaron un camión y dos excavadoras valoradas en 160.000 euros. Y los delitos fueron cometidos en varias empresas de Aro, Hormilla y Nájera. Se trata de dos varones y una mujer de edades entre 29 y 36 años y residentes en Albelda de Iregua. Son delincuentes multireincidentes que, fíjense, acumulan 103 delitos, 32 detenciones, 15 imputaciones y 81 infracciones administrativas. Indudablemente, también son conscientes de que el rival, a pesar de ser un rival fuerte en su casa, está a tres puntos. Y si tenemos la capacidad de conseguir la victoria, que a eso vamos, pues estaríamos empatados con ellos. Por tanto, bueno, es un punto de partida yo creo que muy bueno y vamos a intentar demostrar que el equipo es capaz de hacer frente y de poder ganar. Ganar mañana a Osasuna B en Tajonar. Ese es el objetivo a corto plazo de la sociedad deportiva logroñés. El equipo blanco y rojo quiere empezar 2024 con buen pie y eso pasa por doblegar a un filial navarro que les aventaja en solo tres puntos. Los de Aitor Larrazábal llevan ya muchos días preparando este partido y llegan a él en condiciones de sacar a relucir sus armas. El duelo arrancará a las nueve de la noche. Y para jugar ese partido, en principio, Aitor Larrazábal podrá contar con todos sus jugadores, aunque hay quien arrastra algún tipo de proceso gripal y será duda hasta última hora. Por cierto, que al técnico blanco y rojo le hemos preguntado hoy por la más que posible llegada al equipo en este mercado de invierno de Luis Bilbao. Larrazábal no lo ha desmentido, tampoco lo ha confirmado. La dirección deportiva maneja esos plazos. Yo estoy al consciente y al corriente de todo ello, pero desde luego aquí los días van marcando un poco lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, lo que tenga que venir llegará y si alguien tiene que salir, pues también lo aceptaremos de la mejor manera posible. Pero la planificación está ahí y es en lo que nos tenemos que mover. O sea que yo no tengo prisas ni para una cosa ni para la otra. Sabemos que desde el 22, 3, 4 de diciembre hasta el 31 de enero es mucho rumore, rumorología, movimientos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo esto no me pilla de nuevas, así que con la tranquilidad de intentar que el 31 de enero estemos los que verdaderamente queremos que estén y que ellos quieran estar y muy convencidos de que hay que defender este escudo con la cabeza alta y con todo el trabajo del mundo. En segunda aceleración, los tres equipos riojanos, Unión Deportiva Logroñés, Calahorra y Náxara, ya han vuelto al trabajo porque este fin de semana retoman la Liga. Último partido de la primera vuelta para todos ellos que saltarán al campo, como ven, el domingo día 7. Por la mañana a las 11 y media será el turno del Calahorra que visitará el Deportivo Aragón. A las 4 el Náxara jugará en Tierras Navarras frente al Valle de Hues, mientras que a las 6 la Unión Deportiva Logroñés recibirá en las gaunas a un rival directo como el Utebo. Y vamos ahora con atletismo porque ya está todo preparado para que arranque una nueva edición y ya van 9 del circuito de carreras de Logroño Deporte. Este año los atletas podrán completar un total de 249 kilómetros que van a discurrir por las calles y parques de la ciudad. El circuito cuenta con 14 pruebas e incluye dos nuevas. En Logroño se corre y 5K de la Federación Riojana de Atletismo, una organización que espera que al igual que en estos últimos años se sumen unos 3.500 corredores puedan participar en el circuito. En este 2024 el circuito de carreras de Logroño Deporte amplía su oferta y serán 14 pruebas, dos más que en la pasada edición. Comenzará ya este fin de semana con el tradicional Cross de los Lirios y concluirá el último día de diciembre con la San Silvestre. Entre medio, citas tan importantes como la media maratón de Logroño que organiza Diario La Rioja y que tendrá lugar en el mes de mayo. En este 2024 que acabamos de estrenar, el deporte y concretamente el atletismo popular continúa muy presente. Este año Logroño Deporte vuelve a ofrecer un circuito muy atractivo y que cuenta con 14 carreras. Dos de ellas son nuevas. Una, la de En Logroño se corre, que se disputará el 4 de febrero. Tiene varias modalidades, 10K, 5, familiar de 1,5 y hemos incluido en esta nueva edición marcha incluso. La otra novedad es el 5K de la Federación Riojana en el mes de septiembre. Será una prueba de 5K homologada, tanto para federados, en la cual saldrán los representantes que irán al campeonato de España y también habrá una prueba popular que será la que esté metida dentro del circuito carreras. La primera de las citas del circuito será este domingo con el Cross de los Lirios que cumplirá ya 16 ediciones. La primera de las citas del circuito La Canaria desplegó todo su talento ante un auditorio prácticamente lleno. Fue el broche a una intensa jornada en la que además de música hubo exposiciones, teatro e instalaciones artísticas por toda la ciudad. La primera noche de actual 2024 llenó la ciudad de propuestas artísticas dispares, desde instalaciones a pie de calle a espectáculos insólitos en el Museo de La Rioja. O citas en la Sala Negra porque el festival ha empezado con toda su voluntad de llenar de acciones culturales la capital de La Rioja. Un país que estaba al borde de la quiebra. Ese país no era Grecia, el país era Alemania. Y se ha iniciado también el ciclo de grandes conciertos con un Rioja Forum prácticamente lleno que disfrutó del talento de Valeria Castro. Ser fiel a lo que quiere una Al meter el pimiento en vera No hay manera, nadie lo cura De quien nació semilla Que no se conforme con techo y paredes Si hay tanto que quiere Que el campo se espere La canaria interpretó los temas de sus dos trabajos de estudio e incluyó una versión de Todo Cambia, original de Mercedes Sosa. La respuesta final del público explica perfectamente cómo fue este primer gran concierto de actual 2024. Seguimos hablando de actual y en esta ocasión para anunciar a dos artistas riojanos que actuarán por primera vez en el festival. Son Norwen y N de Nico. Ambos con propuestas musicales diferentes, pero con ganas de mostrar al público el talento de la tierra. En actual descubrimos nuevos talentos cada año y si además viven en casa nos hace más ilusión. N de Nico es un joven logroñés de 17 años que lleva la música en la sangre. Su estilo es el rap, pero quiere quitarle el miedo que genera a algunas personas esta palabra. Hace dos años estaba viendo los conciertos, el año pasado estaba viendo un merchandise en un grupo y este año estaba ahí en el escenario. Ha sido como una progresión y que no podía estar más contento de estar en un sitio en el que me gusta ir por mi cuenta como público y en el que es un orgullo enorme estar. Es el primer concierto que voy a ir con un DJ a mis espaldas, con DJ Boti. Y además vamos a tener a tres invitados. Son dos amigas que me van a ayudar con el tema coros, intentando ofrecer, aportar lírica a la canción, canto. Y también un amigo Diego que va a ir con mandolina, vamos a hacer ahí una fusión entre rap y mandolina bastante interesante. Su actuación es hoy a las 7 de la tarde en La Gota de Leche. Mañana es el turno de Alberto Ortiz, más conocido como Norwen. Este riojano afincado en Madrid destaca con acordes de pop rock con tintes de country. Y va a ser un concierto que va a mezclar un poco las canciones que ya han sido publicadas con adelantos de lo que viene a ser el disco que se estrena este 2024, que es mi primer álbum largo. Y creo que va a ser un concierto como enérgico, bailongo, yo creo que más de lo que se puede esperar la gente. Aunque sea de Logroño, no sé por qué, tiro un poco por el country, por el folk americano. No sé dónde viene porque en mi casa nunca se ha escuchado, pero no sé, me ha dado por la jota y me ha dado por el country, es algo extraño, pero ahí está. Y en este disco sobre todo lo exploro un poco más. Su actuación es mañana a las 1 y media de la tarde en bodegas francoespañolas. Pero actual se disfruta también en familia. Hoy, gracias a Payaso, un funcionario de la risa y al pez al revés. Dos espectáculos en los que mayores y pequeños han disfrutado del teatro, los juegos, la música y los cuentos disparatados. Esto es un espectáculo interactivo, ¿vale? El payaso va a hacer lo que haya escrito en estos papelitos. Así que antes de sentarse, tienen que escribir que quieren ver a hacer al payaso. Dicho y hecho. El payaso hace... Payasas. Payaso es un cómico, un funcionario de la risa que se somete a los retos del público en el cubo del Rebellín. Un escenario insólito en el que Fernando Moreno y la compañía Perro Azul despliegan una loca selección musical. Muy cerca, en la gota de leche, dan la bienvenida a pez al revés, con unos imaginativos peces de colores hechos con papel. Estamos haciendo un pez. Estoy poniendo la mano, la estoy recortando y le voy a poner pegatinas y un palo. Un taller al que ha seguido la actuación de Mariano Pose y su mar de canciones y cuentos disparatados. Había una vez un pez, no ves, que nadaba al revés, no ves, era un cep, pez al revés. Un actual sin duda para disfrutar en familia. Y ya queda menos para el día más mágico del año. Los Reyes Magos llegarán este viernes a Logroño, donde aterrizarán en las gaunas como es tradición. Las puertas del municipal se abrirán a las 9 para recibir a 13.600 personas. Y ya por la tarde se celebrará la cabalgata que este año estrena recorrido. Un kilómetro más de desfile, incluyendo San Antón y las 100 tiendas, donde habrá algunas restricciones. Melchor, Gaspar y Baltasar volarán hasta Logroño en helicóptero. El aterrizaje del Belma 3 en las gaunas está previsto, si las condiciones lo permiten. De momento se prevé lluvia, pero no niebla, a las 10 y media. Hora y media antes se abrirán 16 puertas del municipal. Por cada una de ellas accederán como máximo 850 personas hasta llegar a las 13.600. Nos hemos acostumbrado a que los helicópteros vuelvan a aterrizar en Logroño y somos la única ciudad de España, tengo entendido, hasta la fecha. Un helicóptero salito de tierra aterriza y más con esta envergadura, esta capacidad. Antes de ese momento habrá un espectáculo con números de baile y la actuación de Marina Oliván. Y de allí, de las gaunas, los Reyes Magos irán a diferentes lugares, como la pista de hielo de Lobete. Es una de las novedades, la otra la encontramos en la cabalgata, que TVR retransmitirá en directo. Partirá a las 7 de la cometa y su recorrido se alargará. El principal atractivo de esta cabalgata pasa por el nuevo recorrido de un kilómetro más de longitud. En atención al interés que todos los comerciantes de la zona centro de Logroño y sus propios vecinos, un interés común, han manifestado en que la cabalgata vuelva a ser una cabalgata comercial. Pasando por el entorno de San Antón y por las 100 tiendas. Sobre todo en Juan 23, en la zona limitada entre el número 5B y el 11, la gente solo podrá colocarse en la zona de los números pares. Además de esta restricción, para que las carrozas puedan pasar, se verá afectado el tráfico y las terrazas se desmontarán. Un día mágico, sin duda, en el que sus majestades llenarán de ilusión las calles de Logroño. Y para que no se lo pierdan, esa cabalgata la podrán ver aquí en TVR. Así lo dejamos por el momento, porque saben que a las 8 y media tenemos una nueva cita con la actualidad riojana. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!